Hola, mi nombre es Leidy Rodríguez y hago parte del emprendimiento cultural Gráfica Mestiza. Nosotros estamos trabajando desde el 2010 como una plataforma que se dedica a visibilizar y fomentar el arte urbano, el graffiti, la ilustración y el diseño en Latinoamérica. Gráfica Mestiza surgió en el 2010 y fue como la idea de un amigo en la universidad, Jesús Rodríguez, y él como que comenzó a documentar la ciudad a través del arte urbano y vio en las redes sociales una buena plataforma para visibilizar esta expresión artística. De ahí nos fuimos como uniendo más personas, comunicadoras, antropólogas, diseñadoras, gráficas, y fue como creciendo ya a hacer una plataforma con su página web propia, a sacar una línea editorial fuerte y a generar como redes a nivel de artistas y a nivel de la escena de arte urbano. Creo que un poco Bogotá es como la escena que concentra la mayor parte de los procesos tecnológicos y de innovación en Colombia y de pronto los procesos como apps en las ciudades o vive el app permiten que otras experiencias y otras oportunidades en diferentes ciudades del país puedan conocer y acceder a este tipo de información, además de desarrollar sus propios procesos en cuanto a tecnología, porque hay ideas como muy buenas, pero que de todas maneras todavía les falta un poco en cuanto a soporte y apoyo a nivel institucional y a nivel de tecnología. La invitación es, si quieres seguir creciendo, si quieres seguirte consolidando, si quieres seguir aprendiendo más, apps es la plataforma perfecta. Y nada, haz parte de apps. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.